Hola, hola chicos y chicos, yo soy Angelo y este es Shopee Time. Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos viendo los accesorios, los gifts, chicas, los regalos, lo que más nos gusta a las mujeres. Esta bolsita está increíble, bien bonita para el makeup. Miren esto, chicas, ya viene con todo y este makeup. Este maquillaje, este set para las que les gusta mucho, todas, 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 nos encanta maquillarnos, ¿verdad? Me gusta para regalarlo, está bien bonito para comprarlo nosotras mismas, chicas. Miren este joyero, casi se me cae lo tumbo, chicas. Me gustó mucho porque es transparente la parte de arriba y podemos ver. Vinimos a la tienda de Ross y les dije, ¿verdad? Bueno, aquí está, por $15.99, chicas, me encantó. Miren este otro set. Esta mesa me gustó porque era así como para este tiempo de regalar de los intercambios y para comprarlo nosotras mismas, $19.99. Porque es cuando sacan, aprovechan esta temporada en sacar todos estos sets que nos convienen, chicas. Este es una rutina de skin care. Una es para la mañana y otra es para la noche. O sea, ahí dice para qué es cada cosa. Me gustó la idea para principiantes o los que ya conocemos. Para todo el mundo, chicas, todo el mundo nos debemos de cuidar. La carita, miren esta cosa de Daisy Fuentes de Cocoa. Me gusta, chicas. Es para el baño, miren. Es un body wash, un exfoliante. Y qué más dice que hay una loción para el cuerpo y la otra. Bueno, ahí le leen, chicas, hombre. Pero el olor me imagino que huele delicioso. Porque ya saben que estas artistas siempre sacan cosas que huelen riquísimo. Me encantó. Esta es por $8.99, chicas. Súper bien. Más barato que en la tienda porque cuánto nos cuesta cada shampoo. Este es un detalle perfecto, chicas. Dicen de lujo. Es un regalo de lujo. Las florecitas. Este también es para el baño. Ahí me veía yo. Y aquí dice todo lo que incluye, chicas. Miren, era un espejo. Ustedes me están viendo. Hola, chicas. Ahí dice lo que incluye por $29.99. Con este regalo vas a quedar en el intercambio como una diosa. Lo van a abrir y se van a enamorar. Porque esas florecitas están súper cute. No olviden darle like, chicas. Y compartan. Suscríbanse también. Este set, chicas. Me gustó mucho que ya trae aquí. Es del poli... Poli gel o poli no sé qué. El polish de la marca que... Digo, como le quieran decir, vaya. Porque ya ven que a veces les llaman por la marca y no sé qué. Pero bueno. Ustedes me entienden que es ese esmalte semipermanente. Chicas, casi se me cae todo. Yo estaba toda... Ay, no. Casi se me andaba cayendo todo porque estaba todo amontonado. Y yo quería agarrar todo con la mano. Con una sola mano $19.99. Y luego la mochila. Y andaba chocando porque me quería meter por ese espacio. Y luego tumbaba. Ay, no, chicas. Horrible. Miren este kit. Me encantó. En color rosita, bebé. Rosita pastel. Las tres piezas. Pásennos los chinos. Para secarnos el cabello. Para plancharlo. Me súper encantó. Nada más que no lo compro porque yo no me plancho el cabello. Ya saben cómo lo tengo. No olviden suscribirse. Compartan, denle like. Dejen sus comentarios, chicas. Si les gusta. Si no les gusta, como quieran, lo voy a estar leyendo. $49.99. Me encanta, chicas. ¡Cómprenlo! Yo los ando mandando que compren todo. Pero es que está bien bonito. Miren qué tal este otro. Es también para el baño. Es de rosa, chicas. Miren, trae su cepillito. Creo que es para el pie. A ver, a ver, a ver, ahorita. Ay, no. No me acuerdo. Digo, no lo alcanzo a ver. Me muevo mucho. Para la otra lo voy a dejar más quieto porque yo solita por $16.99. Yo solita me saboteo que no les enseño bien. Pero vayan a las tiendas, chicas. Miren, este sí es para los pies. Es que yo me acordaba que era uno para los pies, pero me encantó. No descuiden sus piecitos. Son los que nos mantienen andando por todos lados, chicas. Denle like, compartan, suscríbanse por $4.99. Está súper barato. Además, les deja los pies bien suavecitos. Bien suavecitos y listos para lo que sigue. Miren, este me encantó que ya trae su cepillito y las cremitas. Es un facial y para el cuerpo, dice. Dices que es para limpiarte el cuerpo. Digo, para limpiarte la cara. El cepillito y también es facial las cremitas que trae. ¿Qué es esto, chicas? ¿Qué es esto por aquí? Y estas cajas yo no sé por qué me encantan de Daisy. Bueno, ahí viene la bata, las pantuflas y las cremitas, chicas. Súper regalo. Recomiendo esto porque con esta cajota todo mundo va a quererlo. Sobre todo en los intercambios de esos $3.99 de los que llevas el regalo envuelto y alguien tiene que escogerlo. No sé cómo se llama ese juego. Pero llevas un regalo y luego, o sea, obviamente lo llevas todo cubierto y luego tú eliges si te quieres quedar o no. Lo ves por el tamaño, no sé qué, no sé qué. Pero todo el mundo se va a enamorar. Este es divino porque está rosita, bebé. Este es el precio. ¿Qué precio tenemos? Ay, ya, ya, ya. También se me iba a caer, chicas. Pero de que está bonito, está bonito. Está precioso. Miren ese también. Denle like, chicas, y compartan. Me encanta cuando traen la tarjetita que dice de quién y para quién y por cómo y por dónde. Ay, quería enseñarles qué, pero no les podía enseñar lo que traía. Pero aquí dice lo que traen. Que son cremitas, que son para el cuerpo, para la cara, lo que contienen, chicas. Pero es por $19.99. Se me hizo súper excelente que Rose sacara estos sets, chicas. Porque para regalarlos, para los intercambios, para Navidad, para la suegra, para la cuñada, para la hermana, para la vecina, para la que te cuida los niños. Para la maestra, está precioso y siempre vas a quedar bien. Incluso para ti, chicas, es bonito comprarnos este detalle para tenerlo ahí en la casa y sentirnos bonitas y preciosas porque nos queremos mucho. Ay, no necesitamos que nadie nos regale. Nosotros podemos cómprarnos $12.99. Me encanta, chicas. Este jaboncito con esta cremita. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Miren, este también que tiene su velita. Estaba bien pesado, chicas. Esta canastita me encantó. Me encantó. Es para exfoliar, para limpieza, chicas. Miren, está pero preciosa, divina. Porque ahí podemos seguirlo guardando, pero cuando no lo acabemos, la podemos rehusar. Me fascinó. Yo nada más la compraría por la cajita. ¿Quién sabe qué tiene? Pero la cajita me encantó. $8.99. Está preciosa porque la hemos visto en tiendas de decoración. La pura canastita y está más cara, más costosa, chicas. No olviden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios cuál fue su favorita. Miren, este otro set que es de la toalla de baño, sus cremitas de viaje, su cepillito. Para tenerlas, no simplemente de viaje, sino para tenerlas. Ahí estoy otra vez, yo bien preciosa, chula, hermosa. $29.99. Para estarlo, para... Ay, ya empecé a trabarme otra vez. Para tenerlos ahí a un lado de su baño. Porque a veces tenemos demasiados que se vuelve un montón. Pero con estas miniaturas son divinas. Miren, eso también es un set para hacernos el patiquio. Que vienen sus calcetitas, su cremita, su piedra Pomex o cómo se llama. $15.99 de la marca de Daisy Fuentes. Daisy Fuentes sacó unos sets bien bonitos. Y qué bueno que los sacaron para nosotros. Miren las pantuflitas. Suscríbanse, chicas. Suscríbanse, píquenle ahí. Suscribirse, suscribirse, compartan y denle like. Además, déjenme sus bonitos comentarios que los voy a estar leyendo y darlos de corazoncito. ¿Qué tenemos por acá? De la masca. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! De la marca Yusikutur por $17.99, chicas. No habíamos visto, ¿verdad? Estas. ¿Qué más hay aquí? Me encanta cuando se ve como que los empaques bien bonitos. Estos son otros esmaltes. Es tan precioso. Me gustaron mucho los colores por $9.99. Y todo mundo lo necesitamos, sí o sí. Dejaríamos de ser mujeres. Aunque no, en este tiempo no nada más las mujeres se pintan las manos. Sería un bonito detalle. Denle like. Miren, estos para traerlos en la bolsa. Son miniaturas y además parecen como cápsulas, chicas. Por $5.99 se me hizo súper baratísimo, chicas. Y los colores divinos. Hasta tiene un naranja y ese rojo pasión. Me fascinó. Ahí andaba de color a un perfume. Pero les voy a enseñar este otro set. Me encanta. Me encanta todo lo que tenga color rosa. Pero este es de jazmín y pergamota. De oler, pero rico. De lo más rico que podemos encontrar. Por $7.99. Dice que son botánicas. O sea, que tiene algo de hierbas, bla, bla, bla. Me gusta todo esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, estas brochas. Aunque no te sepas maquillar, mana. Cómpratelas porque están divinas. Divinas y preciosas para tenerlas ahí. Por $13.99. Ve, le digo que la Daisy anda creando cosas bien bonitas. Suscríbanse, chicas. No, yo lo quería comprar para tenerlo ahí porque de adorno. Porque de adorno, chicas. Todo lo que brille lo quiero. Pero miren, este otro Z también me encantó. Por $4.99. Está súper chévere, chicas. Me encanta, me encanta. Cuando se ve así como súper elegante. Negro y dorado, blanco y no sé qué. Miren, esta otra caja también, chicas. Esta caja era de metal. O sea, la podemos reusar porque siempre tenemos cosas para guardar. ¿O a poco soy la única que se fija en los empaques también que no los quiere tirar? Miren, es de metal. El diseño está precioso y no le va a pasar nada. A $12.99 porque a veces cuando son de plástico o de cartón, chicas. Con la humedad o con lo viejo, con el paso del tiempo. Siempre se nos tira algo, ya saben. Se nos tira algo y lo tenemos que tirar. Así que adiós, caja. Pero con esa caja estaba súper bien. Y miren, este otro Z también me encantó. Por $14.99. Vayan, chicas. Compran sus regalos con tiempo porque las tiendas están hasta el queque. Están todas llenas. No olviden suscribirse, darle like. Que pasen felices fiestas. Los amo mucho. Bye. No olviden suscribirse, darle like. No olviden suscribirse, darle like. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse a mi canal.